La Cooperativa Autónoma de Comercio Artístico de Obras realizó su primer Tianguis Exposición de Productores Artísticos Independientes este fin de semana en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, con la participación de 35 artistas y o asociaciones productoras. Al respecto, Mónica Villegas, directora del Centro Cultural La Curtiduría, destacó que esta exposición es una iniciativa del artista José Miguel González Casanova y surge como una propuesta ante la crisis económica y el monopolio de la diversidad cultural y es a través de este proyecto que se busca fortalecer la producción cultural independiente local, así como la producción de capital para los propios artistas sin intermediarios. Es una exposición y es un tianguis y cabe recalcar que es venta directa, también el ejercicio que se busca aquí es evitar el intermediario, entonces se hace digamos el trato directo con los proyectos productores, cada quien toma la decisión si quieren hacer trueque, si quieren intercambiar dinámicas sociales de los mismos proyectos o si quieren hacer la venta directa tal cual. Vinieron ya una parte de México, están los proyectos de Oaxaca que pueda presentarse en cualquier otro lugar de la república y que se vayan sumando los productores y poder seguir este, o sea, no solamente que sean productores de un solo lugar de México, sino que se vaya sumando y se vaya a quienes se quieran involucrar como cooperativa, lo vayan, digamos, lo vayan haciendo, se vaya fortaleciendo. Cabe destacar que dentro de los objetivos y el proceso de selección de estos 35 proyectos, entre ellos 20 de Oaxaca, tenían que cumplir con ciertos requisitos como el de tener un sentido ecológico, amigable con el medio ambiente, que no coadyuve con la explotación del hombre ni de la naturaleza, establecer formas de relación social horizontal en los procesos de producción, distribución y consumo, generar comercio justo, producir y comunicar con un sentido pedagógico, por mencionar algunos. Hay que estar asociados con prácticas sociales, y todos son ejercicios, son proyectos independientes. En la convocatoria entraron 52 proyectos y fueron seleccionados 20 en las categorías de arte, diseño y arte y artesanía, artes visuales, diseño, gastronomía, huertos urbanos, música, tenemos un proyecto de arte sonoro. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.